Un montón de obras de arte, grabados, historias de Victor Hugo, relación amorosa entre hombre y mujer, arquetipos, idealizaciones del hombre y la mujer que vienen dados durante toda la historia. De eso va Guilla Asesino, de G. Tanga. Hoy vamos pues con la reaxis de este tema. Mientras que nunca hasta hoy veíamos una relación desde la perspectiva de la chica, en Guilla Asesino la veremos desde la perspectiva del hombre. Sin embargo, lo que se ha querido hacer en este tema es ver cómo la sociedad impone un modelo de hombre y mujer para una relación amorosa. Y en este tema se quiere luchar contra eso. Y veremos por qué. Empecemos con la reaxis. Este vídeo tiene varias partes, en la cajita de información las tendréis. Empezaremos hablando de la idealización del hombre, luego de la idealización de la mujer y por último esta relación amorosa como se ha visto a lo largo de la historia. Y hablaremos del erotismo, del pecado, del amor y de un montón de cosas. Empieza el vídeo hablando de que por mi guilla asesino era por lo que tú querías estar conmigo. Por esa parte. Aquí es cuando vemos que Z. Tangana tiene un símil con varios personajes históricos, guerreros y relacionados con la brutalidad. Por ejemplo, Cayo Mayo, tercer fundador de Roma por sus éxitos militares. El boxeo. Cada vez que yo fronteaba, cada vez que yo peleaba, te ponía a ti. Y tú querías venir conmigo. Y en lo que viene siendo la pareja aparece la figura de Venus y de Marte. Venus, diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad. Marte, dios de la guerra. De cuya unión nace Cupido. Así que vamos a empezar analizando la idealización del hombre a través de Marte, dios de la guerra. En este cuadro, por ejemplo, se representa a Marte desnudo, como idealización de la belleza del cuerpo masculino. A Marte como guerrero, fuerte. Y en la canción dice que ahora que tienes a ese guía asesino, ahora que tienes a tu Marte deseado, hombre ideal, ya no lo quieres. En el vídeo aparece esta obra que es Venus desarmando a Marte. Esto es una alegoría al fin de guerras. Y de hecho, como cumbre de este pequeño análisis del símil de Marte con Z. Tangana, vemos a ambos protagonistas del vídeo asimilándose a esta obra, que es Marte con Venus acariciándole el pecho. Z. Tangana cita con sus palabras. Creo que estamos en un momento en el que los valores de la masculinidad están cambiando. Esta canción habla de eso, de cómo toda la vida hemos aprendido y construido una forma de ser un hombre que ya no es válida. Creo que muchos hombres de mi generación conviven con esa contradicción. Lo que los adultos valoraban en un niño, cuando éramos pequeños, o lo que provocaba atención a las chicas de mi adolescencia, son actitudes que ya no valen. De eso va este vídeo, de comparar todo el rato esta relación con la impuesta por la sociedad, que lleva siglos, ¿sabes? A la mujer bella y perfecta, como vemos, y al hombre guerrero y fuerte, Marte. Vale, pero ¿quién es Guille el asesino? ¿Quién coño es Guille el asesino, macho? Esto ha sido una locura en redes, o sea, ¿qué what the fuck es Guille el asesino? Vamos a empezar con una pista que nos deja la directora en forma de relato, en la que se habla de Luis Guillet, aclamado por su valentía por salvar a una muchacha que estaba atada a un árbol, que le habían atado unos señores. Luego de aquí te cuenta la historia de que, cuando Luis Guillet la salva, que a la chica se la ve como víctima, como, hola, necesito protección, toda la vida ha sido así. Cuando Luis Guillet se la entrega al padre, el padre dice, tío, cásate con ella. Y Luis Guillet dice, vamos a ver, chaval, que tengo 70 años, ¿sabes? No me voy a casar con su hija. Que muy bien que la has salvado, pero, chill, ¿sabes? Haz tu vida. Vamos a ver, pero si los directores nos presentan a Luis Guillet como un tío súper majo y súper bueno y increíble, y nos están hablando de Guille el asesino, ¿qué está pasando aquí? Vale, hay una chica en los comentarios de YouTube que ha puesto que quizás se trata de Guille de Raiz. Vamos a explicar esto. Es un poco rebuscado, pero no lo veo tan loco. Aparece una imagen de Juana de Arco, pero es una similitud con la mujer. Está hablando de la figura femenina. Sin embargo, ¿quién luchó en la guerra de los 100 años con Juana de Arco? Guille de Raiz. Y mientras que Juana de Arco se la tiene de santa y oía voces de santos y de santas, Guille de Raiz fue el peor maltratador y torturador de niños de toda la historia. Y Charles Perrault puso este personaje para su historia Barbazur, que aquí Guille es un asesino de mujeres a las que lleva a su casa y las tira ahí todas amontonadas, los cadáveres ahí, entonces no me parece tan loco porque es Guille el asesino. ¿Qué pasa? Que Zé Tangana aquí está diciendo hola, tengo dos facetas. Tengo la faceta de Luis Guillet y de Guille el asesino, Guille de Raiz. Vemos la imagen de la lucha entre David y Goliat. Que David y Goliat, ya lo hemos visto en Metamorfosis, representan dos polos opuestos, representan el cielo y la tierra. Esa lucha de la divinidad y de la lujuria. Entonces es un poco rebuscado, sí, pero puede tener sentido y puede coincidir. Aún así, Guille, lo más seguro es que venga de guillarse, significa perder el juicio. Y en el diccionario puertorriqueño o catalán, darse el Guille es querer ser el mejor y hacerse pasar por lo que uno no es. Que es lo que está haciendo Zé Tangana en el vídeo. Se está haciendo pasar por la dirección del hombre. Él quiere ser el hombre ideal para su chica. Sin embargo, cuando se va al camino de la lujuria, ya no puede salir. Ya no salimos de ahí, chavales. Entonces, mientras que antes veíamos la idealización del hombre, ahora vamos a ver la idealización de la mujer. La idealización de la mujer es Venus, incansable belleza, erotismo, fertilidad. ¿Y quién idealizó tantísimo a su mujer perfecta que no la encontraba por ningún sitio? Pygmalion. Pygmalion tenía en la mente a una mujer tan tan perfecta que no la encontraba por ningún lado. Y dijo, pues mira, si no encuentro a esta belleza que yo tengo en la cabeza, pues la esculpo porque soy escultor. ¿Qué pasa? Que esculpió a la mujer ideal, pero es una mujer ideal vista desde el lado bello, creyendo, prendido de esa belleza. Entonces, en este cuadro vemos justo ese momento en el que Galatea, que es la escultura, se está convirtiendo en mujer. Pero bueno, vamos con la primera mujer del mundo, Eva, la primera mujer, tentada por una serpiente que habla. Y Eva a su vez tentará con su belleza a Adán para que coma de la manzana del árbol. Que en verdad la manzana es un error de traducción. O sea, es cualquier fruto con semilla. Que comió del fruto, del árbol, del conocimiento del bien y del mal. La serpiente y la mujer han estado íntimamente relacionados a partir de Eva. Hay varias historias que relacionar esto. Aquí en el videoclip vemos una imagen que es la tercera historia de las noches agradables de Jean-François Cousca. La historia es Bianca Vella y la serpiente. La serpiente es su hermana, pero es por una movida muy loca. La serpiente se enrolla en el cuerpo de Bianca Vella y ahora Bianca Vella es súper guapa y una belleza increíble. Entonces, ahora, Bianca Vella no se puede casar con cualquiera porque es una mujer intocable. Es que este tema se ha hablado tanto. El de la mujer como una diosa, como intocable, es una belleza extraordinaria, espectacular. En verdad, en nuestro mundo, una gran tasa de las depresiones de la mujer es por no encontrar esa belleza incansable. Bueno, y también nos otorgan en este videoclip esta preciosa imagen de Salambo. Es la hija de Aníbal Barca y dentro de las guerras púnicas estaban cartaginenses contra mercenarios. Aníbal Barca era de los cartaginenses y su hija es esta muchacha que está enrollada ahí con la serpiente. Esta muchacha se enamora del bando contrario y aquí justo la pintan en el momento que sale del baño y la serpiente que es su mascota la está acariciando el pueblo. Volvemos a ver a una mujer ideal en una guerra y con una serpiente. La belleza de la mujer ha sido tan increíble que se ha convertido en algo maligno. Sucubo. ¿Qué es una sucu? Es una mujer con una belleza maligna. Una belleza capaz de conquistar al hombre de una forma que lo atrapa. Si habéis visto Love, Death and Robots hay un capítulo que habla de esto y es un capítulo increíble. Bueno, la cosa es que los sucubos son demonios en formas de mujeres exóticas eróticas y una belleza divina. Muchas veces en los burdeles hay una escultura una talla de un sucubo para identificar que es un burdel y sucubo viene de sub por debajo y de cubo que es yacer es decir subyacer. Es decir que con su gran belleza hace que subyace el hombre y como es un demonio pues... Hemos visto ya la idealización del hombre y la mujer. Ahora vamos con esta parte de... Aquí vamos a ver cómo era esa relación amorosa. Mujer el ritmo y la música. Zetangana, Liz y Piona lo que hacen es generar unos ambientes muy densos y muy oscuros para representar esta música que es como lujuriosa pero es música agresiva, oscura. Es música de pecado. Del pecado del amor. Este amor prohibido lo vemos en Paolo y Francesca. Dos enamorados pero a Francesca la van a casar con el hermano de Paolo que es el hermano mayor entonces es el heredero. ¿Qué pasa? Que un buen día que están ahí Paolo y Francesca pim pam entra el marido y el marido nos mata. Entonces en la divina comedia vemos como Dante y Virgilio encuentran a Paolo y a Francesca en el segundo círculo del infierno que es el reservado para los lujuriosos y la pareja atrapada en un torbellino eterno. Y Guillermo el asesino está ahora mismo ardiendo en plan Tío estoy en la lujuria tú me has querido así y no puedo salir de aquí ¿qué quieres que te diga? Entonces Guillermo está ardiendo y sale y hablan de una bestia En muchas historias la mujer ha sido perseguida ¿vale? Por ejemplo vemos aquí que está Quasimodo y Esmeralda ¿Por qué me entienden aquí a Quasimodo y Esmeralda? Vale pues Víctor Hugo aquí vamos con dos novelas de Víctor Hugo dos dos La primera es nuestra sancionada de París más conocida como el jorobado de Notre Dame y claro Froyo dijo oye qué chica más guapa esa gitana ¿no? Oye Quasimodo la quiero para mí secuestrármela pero amo vamos a ver si la quieres porque no hablas con ella o tal que la quiero para mí que me la secuestres a ver Quasimodo me has entendido mal lo que voy a hacer con este secuestro es salvarla de los gitanos amo ella es gitana es que es absurdo total que tres hombres están detrás de ella y Quasimodo la quiere raptar porque se la ha mandado su amo entonces le sale mal le sale auténticamente mal y es aguchado por un montón de peña Quasimodo está ahí en la mierda entonces pide agua y la única que se acerca a darle agua es esmeral y dice textualmente el pasaje entonces de aquel ojo seco y encendido hasta entonces se oyó desprenderse una lágrima que fue lentamente deslizándose por aquel rostro deforme y contraído hacía ya mucho rato por la desesperación y tal cual tal cual nos lo pintan en el videoclip la mujer como capricho del hombre y la mujer sin elección pues es un tema también muy concurrido salen un montón de imágenes de compromiso de amor pero durante la historia hemos visto que ese compromiso no es de amor sino que es un compromiso más político y vemos como el amor verdadero de las parejas que se escapan y todo eso es perseguido otra novela de Víctor Hugo en la que el amor no tiene elección porque ya está puesto el compromiso es totalmente político es Doña Sol que se enamora del doble que ya no tiene nada de amor entonces aquí también tres hombres van detrás de ella y Hermani bebe veneno Doña Sol bebe veneno y mueren ambos al final todos los desenlaces amorosos de amor verdadero o son perseguidos y van al infierno de Dante ahí venga ¿cuántos nueve estos quieres estar? en el dos venga pues al dos o van al infierno porque es un amor prohibido y lo han hecho todo mal o acaban juntos pero muertos todo el mundo acaba muerto joder mancha que triste algo muy fuerte que nos deja la directora es yo solo pierdo una mujer tú pierdes un nombre una familia esto se lo dice el protagonista de piel de zapa a Fuedora este protagonista estaba también prendidísimo de una mujer que era que era inalcanzable y la mujer no quiere estar con él y lo que le contesta el protagonista Fuedora es eso mismo tras este rechazo el protagonista decide suicidarse pero en vez de suicidarse antes entra en una tienda donde coge una piel de zapa que cumplirá todos sus deseos entonces al final todos sus deseos son cumplidos se hace con un montón de riqueza y tiene como amor a Paulina ¿qué pasa? que al final Paulina se da cuenta de que ella es fruto del deseo del hombre ella no está con él porque le quiera que sí que le quiere pero pues es por el deseo del hombre y entonces dice bueno pues me cierro en esta habitación y también hemos suicidado todo el mundo se suicidó entonces coge el protagonista abre la puerta y muere porque cuantos más deseos pedía más él iba muriendo muere chupando de la teta de Paulina ahora tienes uno pa' que te sujete el abrigo y fin de la historia entonces Diana Kunst Diana Kunst compartió en las redes lo siguiente la letra de la canción es un reflejo de nuestra sociedad y el arquetipo de la relación hombre-mujer sobre cómo el hombre supuestamente tiene que actuar para alcanzar un estado de poder material igual que el protagonista de Piel de Zapa y cómo la mujer se siente atraída y sucumbe ese ideal el ideal de Marte el ideal de Guerrero el ideal de Fuerza a la mujer también se le ha enseñado a jugar a las cartas para que el hombre le acepte en su reino a la mujer se le ha enseñado a ser mujer a ser guapa muy guapa una belleza increíble ese ideal es una ilusión muy bien construida y muy bien apoyada a lo largo de nuestra historia tanto que no consideras otras realidades la obra comenzó con un rol ya asignado a cada uno de nosotros desde el día en que la hacemos ambos roles son víctimas del sistema los vídeos musicales son formatos cortos en los que no hay tiempo de desarrollo para profundizar tampoco hay diálogo y todo tiene que ser muy gráfico lo cual no es una tarea fácil no es una tarea fácil pero está representada de puta madre pero la intención es lanzar preguntas y cuestionar nuestro comportamiento sin sentenciarlo como puede suceder en un primer pase más bien su propósito es cuestionar y tomar conciencia de la herencia de los factores religiosos políticos y sociales que nos han influenciado sin darnos cuenta cómo adoptamos a nuestra persona automáticamente sin darnos la opción de considerarla formas reconocibles incluso icónicas de la imaginación popular dejemos de juzgar y jugar al juego de la culpa que son valores preestablecidos y comencemos a entender con una mente crítica ejerzamos nuestro derecho a la libertad real y pensemos por nosotros mismos aprendamos a comprender y lidiar con nuestras emociones de una manera más amable y menos crítica para mejorar como sociedad dirigí este vídeo musical para hacer tangana durante el bloqueo probando nuevas o no tan nuevas formas de expresión no estoy tan segura sobre el formato final pero el significado detrás de esta canción y vídeo es lo que es verdaderamente importante para mí es alucinante al final lo bonito son los videoclips que tienen un significado detrás tienen un curre brutal pero también pasó esto en metamorfosis de Kinder Malo es decir el vídeo y la música eran un todo o sea es una obra de arte total tú al verlo y al cuadrar estas dos cosas que es totalmente audiovisual es multisensorial y te transporta a otro sitio y es que es algo que consigue poca gente pero que cuando se consigue flipas gracias por este vídeo porque ha sido un montón de información pero tío he aprendido muchísimo he leído un montón de historias y me lo he pasado pipa es que me lo he pasado pipa bueno chicos espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente reaxis chao dee 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 dee